¿Cómo coquetean las chicas? Aprende 19 señales de flirteo femenino que gritan que le gustas, ultimate blueprint. Deja tu like en el vídeo mi amor y si eres nuevo en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, hazlo para ayudar a que el canal siga creciendo. Hola, me llamo Pamela Raquel. Bienvenida. ¿Sabías que la mayoría de los chicos son muy, muy despistados y confundidos cuando se trata de conocer las señales de cuando una chica realmente está coqueteando con ellos? Probablemente piense, creo que le gustó, pero necesito pruebas un poco más sólidas para estar seguro. Pero, por otro lado, una chica pensará, ahora sí que estoy intensificando el flirteo, y él no me ha prestado atención ni se ha dado cuenta de que me gusta. ¿Qué está pasando? Así que vamos a desmitificar juntos como ligan las chicas de una vez por todas. Sigue con nosotros. Te mira constantemente. Ahora, naturalmente, miramos a la gente o las cosas que nos parecen interesantes o por las que nos sentimos atraídos. Y, como regla general, cuanto más te mira, más atraída se siente. Ahora bien, es cierto que no nos gusta mirar a desconocidos. Si eso ocurre, rompemos inmediatamente el contacto visual y bajamos la mirada avergonzados. Sin embargo, si mantiene las miradas y las acompaña con una sonrisa o una mueca o un juguetón movimiento del pelo, es su forma de flirtear. Los tocamientos constantes. Al igual que el contacto visual, no queremos mirar a desconocidos, y desde luego no queremos tocar a desconocidos porque todos sabemos que es muy espeluznante. Pero si intenta tocarte, es señal de que está interesada. Y si ella es la que está tratando de iniciar que entres en su espacio personal también, bueno, esa es la mayor pista que podrías conseguir. Ella va a esconder bien estos toques. Pero recuerda, realmente no vamos por ahí tocando a la gente en conversaciones que no conocemos muy bien o incluso a la gente que sí, un poco raro. Y algunos tipos de toques a tener en cuenta son los golpecitos en el hombro cuando ella dice, oh, hey, buenos días, ¿cómo estás? Seamos realistas, ella no necesitaba reforzar esa introducción con un toque, ¿verdad? No. Sabe que con saludar está bien. Y si la haces reír, alargará la mano y te dará una palmada juguetona en el brazo. Y si quiere llamar tu atención de nuevo, te dará un golpecito en la espalda. Ella va a esconder estos toques en la entrega. Pero recuerda, no queremos tocar a gente que no conocemos porque es espeluznante, a menos que nos gusten. Te habla con descaro. Esto lo hace sin duda la chica que intenta ocultar lo mucho que le gustas. Ella sobrecompensa y desarrolla un carácter mandón para despistarte de que realmente le gustas. Pero en realidad nunca funciona. Se burlará de ti amablemente. Se reirá de tus chistes y se burlará mucho de ti. Y si notas que te pone tu propio apodo basado en algo sobre lo que una vez tuvisteis una conversación, es su intento de burlarse de ti y atraerte. Las conversaciones son juguetonas. Si normalmente os ponéis en contacto por temas de trabajo, pero te das cuenta de que ella desvía la conversación hacia algo divertido y juguetón, es otra forma de firtear. Quiere divertirse contigo, y el trabajo es lo que menos le interesa en este momento. Las conversaciones extrañas pero persistentes. Tal vez esté haciendo lo contrario que en el consejo anterior, y no para de hablar de trabajo. Parece que se pone mucho en contacto contigo por problemas relacionados con el trabajo, lo que probablemente te haga cuestionarte hasta qué punto está cualificada para tener este trabajo cuando me pregunta todo el tiempo cómo hacer su trabajo. Pero es su forma de conseguir que la ayudes. Aquí es donde entra en juego la frase, las chicas se hacen las tontas. Te está pidiendo, bueno, no realmente tu ayuda porque no la necesita, pero está utilizando esto como una forma de comunicarse contigo. Ahora, fíjate cómo ella va a tratar de extender estas conversaciones también. Es como si se estuviera demorando, y eso es porque, bueno, se está enamorando de ti. Ahora, muchas chicas se pondrán en contacto contigo con peticiones muy extrañas. Puede que pase por delante de tu mesa preguntándote si has visto algo suyo aunque no trabaje en tu departamento. No importa cómo sean las excusas para hablar contigo, tómatelo como un gran cumplido. Está literalmente tirando de un clavo ardiendo para abrir la comunicación contigo. Ella tiende la mano primero. En cuanto a la conversación, presta atención a la frecuencia con la que ella toma la iniciativa. Si siempre es ella, considéralo una señal de flirteo. Incluso podría ser ella la que te etiquete en un montón de cosas divertidas en las redes sociales. Siempre está intentando abrir la conversación y mantener una comunicación desenfadada y divertida. Muchos emojis. Una chica que flirtea quiere disfrutar del momento. Quiere divertirse. Y presta atención a esas cáritas sonrientes y emojis. Cuantos más use, más expresiva será para atraerte. Te encuentra divertidísimo. ¿Sientes que por alguien piensa, sabes qué, me aprecian por el cómico de armario que realmente soy? Tristemente, no es eso. Solo se ríe de ti para restablecer la conexión que siente. Se reirá de tus chistes de papá más de lo que alguien lo ha hecho en el pasado. Y eso es porque definitivamente está coqueteando contigo. Se acaricia a sí misma o a las cosas que la rodean. Un gran signo de atracciones que juegue con su pelo. Algo así. Es coqueto, y normalmente lo hace porque intenta parecer guay y desviar toda la energía que lleva dentro hacia algo que parece normal. Así que ella está pensando, tengo una explosión de energía porque él me gusta. Ya sé, jugaré con mi pelo. O jugará con sus anillos. Ella jugará mucho, chasqueará un bolígrafo, y jugará con cualquier cosa, incluso podría ser como su collar. Te hace sentir celosa. Ahora, tengo que admitir que esto es algo terrible, pero lo hacemos. No podemos evitarlo. Es una de esas técnicas que todas las chicas hacemos, y no nos damos cuenta de lo bien que no funciona. Los chicos no tienen ni idea cuando se trata de captar nuestras pistas de flirteo, así que añadir los celos a la mezcla es una mala noticia. Ahora, el rasgo de los celos es cuando tratamos de coquetear con otros chicos para ponerte a prueba porque queremos ver, ¿te gustamos de vuelta? Si estás molesta y sabemos que te estás poniendo celosa, pensamos, ah, bingo, le gustó. Déjame volver y hablar con él. Siempre sale el tiro por la culata, pero tenlo en cuenta. Siempre viste bien. Si nunca te habías dado cuenta de lo increíble que está, de repente, vaya, está increíble. No es que antes no te dieras cuenta, es que ella ha hecho un esfuerzo consciente para estar más guapa contigo. Fíjate en que siempre se acicala cuando está contigo. Podría estar arreglándose el pelo y alisándose la ropa o cuando aparece, que lo hará todo el tiempo, fíjate en cómo se arregla cuando te ve. Seguro que ha comprobado su aspecto antes de acercarse. Así que si huele como si se hubiera echado perfume, es porque lo ha hecho. Lleva el pelo bien peinado y los labios recién pintados. Todo esto lo ha hecho con la intención de tener un buen aspecto que te atraiga. Etiquetado en redes sociales. Si te etiqueta en un montón de memes en las redes sociales, es su forma de ligar. Piensa en ti a menudo y quiere compartir sus sentimientos de felicidad contigo. Si no te etiqueta, no te preocupes. Comprueba con qué frecuencia le gustan tus mensajes. Si parece que le gustan las cosas, por ejemplo, dos veces seguidas, es una forma furtiva de hacerte saber que está interesada y que está intentando que te acerques a ella. Ella se pone en contacto después de salir. Ahora, esto podría ser después de una reunión de trabajo, tal vez ustedes jugaron un juego juntos en línea. No importa cuál sea la situación, si ustedes habían estado haciendo algo juntos, solo charlando, lo que sea, y luego, obviamente, se separaron y ambos se fueron a casa, cuando ella regrese. Lo más seguro es que te envíe un mensaje de texto para decirte lo bien que lo pasó o para elogiarte por lo que dijiste en la reunión de trabajo o para decir, estoy de acuerdo con esos puntos. Tómate esto como otro hecho de que se queda a tu lado porque quiere entablar conversación porque está interesada. Masca chicle a tu alrededor. Si le gustas a alguien, querrá besarte de forma natural y pensará en besarte prácticamente todo el tiempo cuando esté cerca de ti. Así que ten cuidado con esa chica que siempre parece tener un aliento a menta fresca. Ella va a asociar esta frescura aliento a menta con también algunos labios de aspecto brillante, y ella está haciendo todo lo posible para seducirte. Así que no la pierdas de vista. La vuelta del pelo. Como se mencionó anteriormente, las mujeres juegan con su cabello cuando están coqueteando. Es una forma de disimular el nerviosismo porque dicen, Dios mío, estoy con la persona que me gusta. Estoy tan feliz ahora mismo. Pero si te fijas en que se pasa el pelo por encima de los hombros para mostrar el cuello, en realidad está frirteando. Naturalmente, está mostrando la zona delicada porque es muy sensual para una chica mostrar su cuello. Se inclina hacia ti. Presta atención a su torso. Si está en contacto directo contigo, es otra técnica de frirteo. Y si lo combina con los brazos descruzados y los hombros relajados, bingo, definitivamente está frirteando. Ella siempre está cerca. Al igual que la idea de tocarse, ella siempre estará cerca de ti. Se sentará a tu lado en las reuniones de trabajo y siempre estará en la misma mesa que tú durante la pausa para comer. ¿Lo ha planeado? Sin duda. Y extenderá las piernas para estar lo más cerca posible de ti. Si os sentáis en la misma mesa cuando estáis hablando, fíjate en cuánto se inclina porque se acercará más que la media de las personas porque le gustas. Está demasiado interesada en lo que tienes que decir. Una chica que está coqueteando y tratando de llamar tu atención y embolsarte como su novio, bueno, ella encontrará todo lo que dice supersonically interesante. Sin embargo, se desgasta bastante rápido, y eso probablemente explique que ahora estés pensando, hmm, así que eso me explica por qué mi exnovia estaba tan interesada en oírme hablar de World of Warcraft, y luego, cuando estuvimos juntos después de la marca de un año, Samplemente me dijo que me callara cada vez que mencionaba el pack de expansión. Te hace muchos cumplidos. Una mujer que flirtea con alguien quiere hacerle sentir bien. Quiere colmarle de afecto y prestarle toda su atención. Así que espera elogios. Ella será tu animadora personal, animándote sin importar lo que estés haciendo. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, sigamos. Nunca le digas esto a una mujer que te atrae, el de Al Bracker. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez te has tropezado con tus palabras cuando estás cerca de alguien que te gusta de verdad? Nos pasa a todos. Pero, ¿sabías que hay ciertas cosas que deberías evitar decir? Hoy vamos a hablar de esas cosas que rompen el trato, las frases y comentarios que la desanimarán al instante, por muy atraída que se sintiera al principio. No se trata de simples errores, son el tipo de palabras que pueden cambiar por completo la forma en que ella te ve, convirtiendo un romance potencial en una salida rápida. Desde bromas aparentemente inocentes hasta comentarios que en tu cabeza pueden sonar a piropo, estoy aquí para guiarte por el campo de minas de la conversación. ¿Quieres saber qué es lo que nunca debes dejar escapar? Permanece atento, porque estos son los consejos de The Insider que podrían salvar tu próxima cita. Empecemos y asegúrate de que tus palabras te acercan a ella, no la alejan. ¿Eres realmente inteligente o divertido? Chicos, dejad que os cuente una forma segura de dispararos en el pie cuando intentáis impresionar a una mujer. Imagínate esto, estás charlando con una chica encantadora y estás realmente impresionado por su ingenio, inteligencia o humor. Así que decides hacerle un cumplido diciéndole, vaya, eres realmente muy inteligente. Sé que tu intención es buena, pero expresar sorpresa por sus cualidades positivas envía un mensaje equivocado. Es como decir, no esperaba que alguien tan guapa como tú tuviera cerebro. Las mujeres quieren que se las aprecie por su inteligencia, su humor, su personalidad y su aspecto. Di algo como, me encanta tu sentido del humor, siempre me haces reír, o, tus ideas sobre este tema son fascinantes. Demuéstrele que la ve y la aprecia por la persona polifacética que es. No te tomé por el tipo al que le gusta leer barra diagonal hacer deporte, etc. Escuchad, amigos. Imagina que estás conociendo a una mujer y te dice que le encantan las novelas de ciencia ficción o jugar al baloncesto. Sorpresa. Tú sueltas, vaya, nunca habría imaginado que te gustara eso. Sé que estás intentando expresar interés por sus aficiones, pero decir que no te imaginabas que le gustaran ciertas actividades hace suposiciones injustas sobre quién es y de lo que es capaz. Las mujeres, como los hombres, son individuos complejos con intereses y pasiones diversos. Expresar sorpresa por sus aficiones implica que son incompatibles con la imagen que tienes de ella, encasillándola en una caja basada en cualidades superficiales. En lugar de hacer suposiciones, expresa curiosidad de interés genuinos. Diga algo como, ¿novelas de ciencia ficción? Qué guay, me encantaría saber que te atrae de ese género, o, ¿te gusta el baloncesto? Impresionante. ¿Cómo empezaste a jugar? Acércate a sus intereses con una mente abierta, mostrándole que la ves como un individuo único con su propia y rica vida interior. No soy como los demás tíos. Chicos, si hay una frase que hace que una mujer ponga los ojos en blanco, es esta. Es el grito de guerra del autoproclamado, buen chico, que cree que diferenciándose de una imaginaria horda de idiotas se ganará el corazón de una mujer. Pero cuando anuncias que, no eres como los demás, estás revelando más sobre ti mismo de lo que pretendías. Estás dando a entender que todos los demás hombres son inferiores a ti, lo cual es arrogante y presuntuoso. Y lo que es más importante, estás enviando el mensaje de que crees que las mujeres son una entidad monolítica fácilmente influenciable por tópicos vacíos sobre lo diferente y especial que eres. Las mujeres son individuos con preferencias, deseos y criterios únicos sobre lo que quieren en una pareja. En lugar de intentar diferenciarte de una multitud imaginaria, céntrate en mostrar las cualidades específicas que te hacen atractivo. Hable de sus pasiones, valores y objetivos. Comparta historias que destaquen su compasión, inteligencia y humor. No pierdas el tiempo diciéndole lo que no eres, muéstrale quién eres en todo tu esplendor único y complejo. Eso es lo que realmente buscan las mujeres, una conexión genuina con un ser humano real. Mi ex solía. Déjame que te cuente una forma infalible de hacer desaparecer el interés de una mujer, compararla con tu ex. Es una trampa en la que caen demasiados chicos al intentar entablar conversación. Imagínate esto, estás en una cita y las cosas van bien. Entonces, de la nada, sueltas una bomba como, sabes, a mi ex también le encantaba este restaurante, o peor, mi ex nunca entendió mi sentido del humor como tú. Puede que pienses que estás estableciendo una conexión, mostrándole que ella es mejor que tus anteriores parejas. Pero ella no lo verá así. Sacar a colación a tu ex sin necesidad envía mensajes problemáticos. Estás dando a entender que no estás plenamente presente con la mujer que tienes delante, que te limitas a compararla con otra persona en lugar de apreciarla por lo que es. Esa no es una receta para el romance. Y lo que es más importante, la estás haciendo sentir como una muesca más en el poste de tu cama, intercambiable con todas las demás mujeres con las que has salido en lugar de un individuo único y especial. ¿Cuál es la solución? Deja el pasado en el pasado. Céntrate en la persona con la que estás en ese momento. Si tu ex aparece de forma orgánica, vale, pero no fuerces la comparación. Demuéstrale a tu cita que tiene toda tu atención y respeto, y deja los fantasmas de relaciones pasadas donde pertenecen. Eres demasiado buena para mí. Hablemos de una frase que puede parecer un cumplido, pero que en realidad es una señal de alarma encubierta, eres demasiado buena para mí. ¿Sabes cuándo te quedas tan impresionado por lo maravillosa que es una mujer que te sientes obligado a decirle que está fuera de tu alcance? Lo entiendo. Cuando estás con una mujer increíble, es fácil sentir que no estás a su altura. Tal vez ella es más inteligente, más divertida o más exitosa. En un momento de inseguridad, podrías soltar, vaya, eres demasiado buena para un tipo como yo. Pero cuando dices eso, no solo te estás menospreciando a ti mismo, también estás enviando el mensaje de que no crees merecerla, de que no confías en tu propia valía y valor. Y no hay nada menos atractivo para una mujer que un hombre que no sabe lo que vale. Al menospreciarte, le estás diciendo que no confías en su juicio, que no crees que sea capaz de tomar una decisión inteligente sobre con quién quiere estar. En lugar de menospreciarte, céntrate en lo positivo. Dile lo que admiras de ella sin convertirlo en una comparación. Dígale, ¿me impresiona tu inteligencia e ingenio o me siento muy afortunado de pasar tiempo con alguien tan amable y divertida como tú? Enfócalo en términos de tu aprecio por ella y no de tus defectos percibidos. Muéstrale confianza, seguridad y agradecimiento por la conexión que compartís. Esa es la energía que hará que vuelva a por más. Debes tener a muchos tíos detrás de ti. Vamos a sumergirnos en otra cosa bien intencionada pero equivocada que los hombres dicen a veces a las mujeres que les gustan. Suele ser así, vaya, una chica como tú debe tener a los tíos llamando a su puerta, o, seguro que te tiran los tejos todo el tiempo, ¿eh? Ahora, sé que estás tratando de halagarla, reconociendo su atractivo y deseabilidad. Pero insinuar que otros hombres la persiguen constantemente puede jugar en tu contra. Por un lado, la estás poniendo en un pedestal, haciéndola parecer un premio inalcanzable en lugar de un ser humano real con sus propios pensamientos, sentimientos y deseos. Y eso puede desanimar mucho a una mujer que quiere que la vean y la aprecien por lo que es, no sólo por cuántos hombres la persiguen. Y lo que es más importante, estás dando a entender que su valía está ligada a su capacidad para atraer la atención masculina, como si su valor como persona fuera directamente proporcional al número de chicos interesados. Es un mensaje equivocado, aunque no sea intencionado. Un enfoque mejor es centrarse en tu propia conexión con ella. Dile lo que aprecias de su personalidad, humor e inteligencia. Deja claro que te interesa por lo que es, no sólo porque creas que está muy solicitada. Demuéstrale que la ves como un individuo, no como una muesca más en el poste de la cama de la vida. Así es como se gana su corazón, valorándola por la persona única y maravillosa que es, por dentro y por fuera. Te protegeré. Amigos, hablemos de una frase que puede parecer caballerosa y romántica, pero que en realidad puede desanimar a las mujeres modernas, te protegeré. No me malinterpretes, querer mantener a tu chica sana y salva es un impulso noble, y no hay nada malo en ser un compañero comprensivo y afectuoso. Pero cuando vas por ahí anunciando que serás su caballero de brillante armadura, estás pisando terreno peligroso. Para empezar, estás dando a entender que es débil e indefensa, incapaz de cuidar de sí misma. Y déjame decirte que no hay nada que frustre más la atracción de una mujer que sentirse condescendiente o subestimada. Pero lo más importante es que estás creando una dinámica poco saludable en tu relación. Al nombrarte su protector, estás creando un desequilibrio de poder en el que ella depende de ti para su seguridad y bienestar. Y esa no es la receta para una relación sana e igualitaria. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? En lugar de hacer grandes declaraciones sobre protegerla, céntrate en ser una presencia de apoyo y confianza en su vida. Demuéstrale que estás ahí cuando te necesita, pero confía también en su capacidad para afrontar sus propios retos. Si está pasando por un mal momento, ofrécele tu empatía y comprensión. Si se enfrenta a una decisión difícil, sé una caja de resonancia y una fuente de ánimo. Pero no caigas en la trampa de pensar que necesita que la salves del mundo. Recuerden, caballeros, una mujer verdaderamente fuerte y segura de sí misma no necesita un protector, necesita un compañero. Alguien que la vea como una igual, que respete su autonomía y crea en su capacidad de recuperación. Así que en lugar de intentar ser su héroe, céntrate en ser su compañero de equipo. Ese es el tipo de amor y apoyo que realmente la hará sentirse segura, querida y valorada. El 1% de los hombres ignoran a las mujeres, por qué funciona y cómo puedes hacerlo, las chicas se pelearán por tu atención. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez has notado como algunos chicos parecen no hacer casi nada, pero las mujeres acuden a ellos? No son magos, simplemente saben algo crucial que pasa desapercibido. Hoy vamos a desentrañar el paradójico éxito de los hombres que ignoran a las mujeres y por qué funciona. Nos sumergiremos en la psicología que hay detrás de este enfoque contraintuitivo, pero lo más importante es que te daré las estrategias prácticas para poner en práctica estos consejos de una manera que se siente auténtica y muy eficaz. Y al final de este vídeo, comprenderás la delgada línea que separa el desinterés del entanto. ¿Listo para unirte al top 1%? Pongámonos manos a la obra. Confianza y escasez, los hombres más deseados son los que no siempre están al alcance de la mano, lo que paradójicamente acerca a los demás. Entienden que ser demasiado accesibles puede reducir su atractivo. Y para poner esto en práctica en tu propia vida, no se trata de hacerte el difícil, sino de serlo de verdad porque estás implicado en tu propia vida. Se trata de desarrollar tus pasiones, tu carrera y tu crecimiento personal, lo que orgánicamente convierte tu tiempo en un bien valioso. En las citas, esto se traduce en una presencia convincente. Tu tiempo es un privilegio, lo que hace que cada momento que pasas contigo sea más valioso. Misterio e intriga, los hombres que dejan un poco a la imaginación provocan una curiosidad magnética. Comparten lo suficiente para que la conversación fluya, pero dejan sin decir lo suficiente para inspirar la búsqueda de una comprensión más profunda. Poner esto en práctica no significa ser reservado, se trata de dejar que alguien te conozca a un ritmo natural, lo que genera expectación e interés. Centrarse en la ambición, un hombre centrado en sus ambiciones es convincente. Demuestra que se valora a sí mismo y sus objetivos, lo que, a su vez, aumenta su valor a ojos de los demás. Para adoptarlo, concéntrate en tus objetivos y deja que tus actos hablen de tu compromiso. Deja que tus citas vean el entusiasmo que sientes por tus objetivos, porque esta concentración resulta atractiva. Atención selectiva, la atención es una moneda en la economía de la atracción. El 1% de los mejores hombres son inversores astutos que prestan toda su atención, pero de forma selectiva. Para hacer lo mismo, esté presente durante las interacciones, escuche intensamente, responda con reflexión y participe con verdadero interés. Este enfoque hace que los momentos en los que conectas sean más impactantes, ya que la interacción de calidad es siempre más memorable que la cantidad. Autosuficiencia emocional, el 1% de los mejores hombres son islas de estabilidad emocional. Su autoestima es interna y no depende de validaciones externas. En el mundo de las citas, esto se traduce en una pareja que no es pegajosa ni necesitada y cuyo estado de ánimo no se ve influido por cada pequeño cambio en la relación. Para encarnar esto, debes invertir en comprender y regular tus emociones. Cuando eres emocionalmente autosuficiente, proyectas una confianza increíblemente atractiva. Vidas movidas por la pasión, los hombres que se dejan llevar por sus pasiones tienen una chispa difícil de ignorar. Persiguen sus intereses con celo, lo que a menudo atrae a los demás. Así que ponlo en práctica sumergiéndote en tus intereses y compartiendo tu entusiasmo sin necesidad de que los demás participen en ellos. En las citas, hable de sus pasiones con vigor y anímela a compartir las suyas. Este entusiasmo compartido puede crear una conexión dinámica y eléctrica. Prueba social, los hombres de alto nivel suelen ser observados en su elemento, socializando y cautivando a quienes les rodean. Esta validación de terceros es una poderosa señal de atractivo. Para aprovecharla, cultiva amistades y conexiones sociales significativas. Sea un buen amigo, un oyente activo y un conversador atractivo. Cuando se le ve rodeado de amigos y respetado por sus iguales, su estatus aumenta de forma natural a los ojos de posibles parejas, lo que hace que su atención sea más codiciada. Desafío y superación, los hombres que afrontan los retos de frente muestran una determinación y una capacidad que pueden resultar irresistiblemente atractivas. No presumen de sus logros, están demasiado ocupados en conseguirlos. Para aplicar este principio, fíjate objetivos y acepta retos. Ya sea en tu carrera, en tu vida personal o incluso en tu forma física, celebra tus logros en privado y deja que los resultados hablen por sí solos. Esta confianza silenciosa atrae mucho porque demuestra que eres capaz y que tienes un propósito. Basados en la realidad, los hombres que destacan en el mundo de las citas a menudo lo hacen porque evitan el humo y los espejos en favor de conexiones auténticas. Ignoran los juegos insignificantes y se comunican abierta y honestamente. Para integrar esto en tu enfoque de las citas, esfuérzate por ser genuino en tus interacciones. Muestre verdadero interés por conocerla como persona y no como una conquista. Esta autenticidad es refrescante y atractiva, ya que se basa en la confianza y la honestidad emocional, ingredientes clave para una conexión fuerte. Límites respetuosos. Los hombres de alto nivel saben lo que valen y lo demuestran estableciendo y aplicando límites personales. No se trata de ser distante, sino de tener claro lo que es aceptable para ti y lo que no. Para ponerlo en práctica, comunica tus límites con claridad y respeto. Cuando valoras tu propio tiempo y espacio, animas a los demás a tratarte con el mismo respeto. Y este nivel de autoestima y respeto por sus límites, a su vez, amplifica su atractivo. Calidad sobre cantidad. Los pocos que dominan el arte de la atracción dan prioridad a la profundidad de la conexión sobre la amplitud de los encuentros fugaces. En lugar de dispersarse, invierten en las personas y forjan relaciones significativas. Aplícalo centrándote en citas de calidad en las que realmente puedas relacionarte con ella a un nivel más profundo, en lugar de numerosos encuentros superficiales. Estas interacciones profundas indican que eres una persona interesada en algo más que la superficie, lo que te convierte en una perspectiva más atractiva y sustancial. No búsqueda de validación. Los hombres con más éxito en las citas no buscan validación externa, se validan a sí mismos. Su confianza es inherente y no vacila con las mareas de opinión. Así que puedes adoptar esta actitud celebrando tus propios logros y reconociendo tu propia valía sin necesidad de que otra persona te lo confirme. Cuando destilas este tipo de seguridad, resulta intrínsecamente atractivo porque indica estabilidad emocional y madurez. El propósito antes que el placer. En el ámbito de las citas, el 1% de los mejores hombres son los que demuestran que les mueven objetivos a largo plazo y un sentido del propósito más allá de la gratificación inmediata. Su dedicación a una causa mayor o a una misión personal es intrínsecamente atractiva, ya que demuestra fortaleza de carácter y una mentalidad disciplinada. Para encarnar esto en su propia vida, identifique lo que le apasione y comprometase con ello. Demuestre que es capaz de aplazar los placeres a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo y desprenderá una estabilidad magnética. Presencia dominante. Una presencia dominante no tiene que ver con la dominación, sino con la tranquila confianza que emana de alguien que está seguro y satisfecho de sí mismo. Estos hombres no siempre necesitan ser el alma de la fiesta, tienen un impacto simplemente por estar en la habitación. Para aprovecharlo, trabaja tu seguridad en ti mismo y practica la atención plena. Cuando hables, hazlo con determinación y escucha atentamente. Esta presencia respetuosa y poderosa atrae la atención sin exigirla, creando un aura de atractivo irresistible. Líderes naturales. Las mujeres suelen sentirse atraídas por hombres que no se limitan a formar parte de la multitud, sino que trazan su propio rumbo. Un líder natural no es necesariamente la persona más ruidosa de la sala, es alguien a quien los demás miran porque tiene visión y convicción. Para adoptar este rasgo, céntrate en tomar decisiones con seguridad y en tomar la iniciativa, ya sea al planear una cita o al dirigir una conversación. El liderazgo no consiste en tener el control, sino en inspirar confianza y crear un espacio seguro para que los demás se unan a este viaje. Comprender la dinámica de la atracción. El 1% superior comprende que la atracción no es una persecución constante, sino un ritmo de empuje y atracción. Al reconocer que un espacio sano permite que crezca el deseo, se vuelven más atractivos al no estar siempre disponibles. Así que para poner esto en práctica, equilibra tus interacciones con espacio para que ella te eche de menos y piense en ti. No se trata de hacerse el difícil, sino de dar a la relación espacio para respirar, y recuerda, la atracción prospera en el espacio donde se desea la conexión, no en la saturación del contacto constante. Vulnerabilidad selectiva. Es un error común creer que los hombres que ignoran a las mujeres son siempre emocionalmente distantes. En realidad, el 1% de los hombres son selectivamente vulnerables. Entienden que compartir las luchas personales o las dudas de forma controlada y honesta puede mejorar la intimidad. Crean un espacio en el que la vulnerabilidad se comparte como un secreto preciado, lo que aumenta la confianza. Así que puedes aplicar esto siendo cauteloso con quien y cuando compartes tus pensamientos y emociones más profundas, haciendo que tales intercambios sean más impactantes y significativos en la escena de las citas. Enfoque de superación personal, el atractivo del 1% más rico también se debe a su incansable búsqueda del crecimiento personal. En lugar de buscar activamente una pareja, invierte en tiempo en mejorarse a sí mismos, ya sea en forma física, crecimiento intelectual o inteligencia emocional. Esta dedicación atrae naturalmente a otras personas que valoran el crecimiento y la salud. Para reflejarlo, concéntrese en su desarrollo personal. Participe en actividades que le supongan un reto y le interesen. La confianza y las habilidades que adquiera le resultarán intrínsecamente atractivas. Ya has descifrado por qué el 1% de los hombres más atractivos optan por la discreción, pero aún te queda mucho por aprender en el juego de la atracción. Para pistas verbales, echa un vistazo a cosas que dicen las chicas cuando les gustas o para descifrar pistas no verbales, como leer su lenguaje corporal y saber que se siente atraída por ti. Este será tu próximo reloj. Gracias por seguir con nosotros. Asegúrate de que te gusta, deja tus comentarios abajo y suscríbete. Nos vemos pronto.